Bueno muchachos, este ejercicio que vamos a realizar ahora es de un presupuesto. Para todas aquellas personas de emprendimiento o cualquiera que esté interesado en diseñar un presupuesto, lo puede hacer. No voy a mostrar una plataforma como Excel porque realmente no quiero amarrarlo a ningún proyecto ni en ningún software, simplemente como se hace. Lo puede hacer en su cuaderno, lo puede hacer en un software. Básicamente es entender cómo funciona. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Es identificar cuánto me voy a gastar en cada etapa de lo que voy a hacer. Diciendo qué es y cuánto. Ejemplo, me voy a gastar en equipos tantos millones. Me voy a gastar en recursos humanos tantos millones. Entonces ya uno va diciendo el gasto y la cantidad en gasto. El gasto es decir el nombre del gasto y acá ponen acá el total. Evidentemente en Excel es más fácil porque te escribes los nombres y escribes los totales y el set te los suma solito. Pero lo puedes hacer en tu cuaderno también o en papel y está totalmente válido. Lo importante no es hacerlo en Excel, lo importante es que uno lo haga. En la medida que uno lleva el control de sus gastos es mucho más sencillo que de no llevarlos. Esto es un proceso evidentemente académico simplemente para enseñarles cómo se debe realizar. Si tienen dudas, no duden en preguntarme en la caja de comentarios o escribirme por cualquier medio que ustedes deseen. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Y hasta luego. Esto es Game Over. Hasta luego.